Bueno, ahora queremos hablar de un muy buen proyecto que se ha gestado desde la región del Bío Bío para poderle dar cabida y visibilidad al fútbol amateur. Nos referimos a Amateurismo TV, proyecto que lleva más de 5 años. Hoy nos acompaña el trovador del gol, entiendo, el trovador del barrio. El trovador del barrio, el trovador del otro, es más grande, enorme. El trovador del barrio, pero también está con nosotros el duende del gol. Hola Isi, Alex Irarrazabal y Víctor Vargas, bienvenidos chiquillos, ¿cómo están? Bien, felices de estar aquí en el matinal. Hemos venido antes en otras circunstancias del mundo escolar y ahora nos toca hablar del fútbol de barrio, del amateurismo. Oye Alex, claro, sabemos que nuestro país vibra mucho con el fútbol de barrio, ese fútbol que, claro, uno practica en la cancha que es parte de nuestro sector, el equipo que es de nuestro sector. Para preguntarte un poco, ¿cómo es la realidad hoy día del fútbol amateur? Que sabemos, han aparecido muchas noticias vinculadas a las inseguridades, pero ¿cómo están las tradiciones también en el barrio? Claro, bueno, es un buen punto el que tú tocas porque es un tema súper sensible, el tema de las inseguridades que a veces hay en los campos de juego. Y es un tema que yo creo que es gubernamental, que se puede coordinar, se puede trabajar. Yo creo que falta mayor fuerza en eso, faltan políticas de Estado porque el fútbol de barrio es algo arraigado a nuestras tradiciones, al folclore, que no tiene que ver con solamente jugar fútbol, tiene que ver con el tema de la sede, de los bingos, organización social, patrimonio del país. Por ejemplo, la sede de Huracán es un patrimonio, es un lugar que está en la población de amanecer. En Concepción sabemos lo que significa eso, está la cancha de la frontera que está un poquito más allá. Aurora de Chile. ¿Perdón? Aurora de Chile. Aurora de Chile, perdón. Eso. Así que bueno, Víctor, igual maneja harto el tema cultural y puede aportar desde ese punto de vista. Sí, bueno, yo he estado acá por teatro otras veces. Sí. Hemos estado y claro, por eso es bueno mostrar la otra cara que a veces, a veces con justificación se puede estigmatizar porque ocurren cosas, pero hay mucho trabajo positivo, sobre todo con los niños, con las niñas, que están incorporadas desde chiquititas también al deporte. Y como dice Alex, todo el tema cultural, los clubes son deportivos y culturales. ¿Son históricos algunos clubes? Sí, hay harto que mostrar ahí. Ahora Víctor, ¿por qué para ustedes fue particularmente importante darle tribuna al Fútbol Amatera hace más de cinco años? ¿Cómo comienza este proyecto? Sí, a veces te lo dejo a ti. Ah, te impongo. Sí, es que él es el que comenzó con el tema. Bueno, eso tiene que ver con muchas cosas en mi vida en general. Bueno, Luis, nos conocemos hace años, a mí me gusta mucho el tema folclórico, barrial, soy muy apegado, qué sé yo, a la cumbia, a la picada, al fútbol, a ver cosas en las calles, jugar cuando chico, fútbol en la Plaza Cruz, me pasaba todas las tardes, vibrar con esas cosas, me encantan. Y el fútbol y el deporte también, en el colegio ya le relataba partida a un amigo, en la Universidad de Santo Tomás íbamos y grabábamos cosas. Entonces parte con una pasión mía del deporte y después del periodismo que es lo que estudié. Y finalmente esta fue una vía para yo poder mostrar eso que tanto me gusta, que el barrio, la pasión, y poder yo desarrollar un proyecto propio con personas que se quisieran sumar y hacer algo innovador y potente. Y así nace Mateurismo, parte con un celular, un trípode, recorriendo Boca Sur, recorriendo Concepción. Nace específicamente en la cancha Lomas Colorado, en San Pedro de la Paz. Me acuerdo que venía, de hecho yo jugaba un partido de fútbol de barrio, venía con chor, polera, todo embarrado como... ¡Es el barrio! Así, y llegué y me dije, ya quién es usted, calceta abajo. Y ahí está el presidente de la Asociación de Lomas Colorado, que están armando ahí sus dos canchitas bonitas. Saludos por allá. Y les dije, y ahí estaban después del partido, su tercer tiempo, conversamos y les dije, esta idea, ya, venga a grabar, venga. Bueno, ahí todo partió mostrando imágenes, yo había hecho relatos, pero en tiendas comerciales y aficionados. Y ahí partió, 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 creció, 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 después ya los clásicos de Barrio Norte, Colocolito Teniente Merino, Salud a Barrio Norte, igual que un lugar importante para nosotros. Y así se expandió esto, y hay muchas cosas que contaban, el coronel, hemos estado en Penco, en Tomé. Oye, ¿y cómo está la dignidad de los deportistas en el barrio? Porque claro, esto ayuda también a muchos jóvenes, a lo mejor, a salir de las malas juntas, las malas amistades, además también de practicar deporte el fin de semana, con los amigos, compartir. ¿Cómo está la dignidad en el barrio? Porque hoy día vemos cada vez más canchitas de pastos sintéticos, que tienen sus luces, les ponen sus camarines, porque antes había que, bueno, todavía quedan, pero había que vestirse al aire libre. ¿Cómo está esa dignidad también? Y entendiendo este, sin duda, sueño de muchos, de que también les transmitan un partido, que los entrevisten, así como ven a sus deportistas referentes. Sí, bueno, las precariedades respecto a la amateur, sí, hay muchas, hay muchas, sobre todo el fútbol femenino que está entrando fuerte, y yo creo que hay que mejorar. Y en todo general, en general, falta más dignificación. Veo que sí que se están haciendo cosas, se están construyendo cantos de pastos sintéticos, hay un plan gubernamental respecto a eso, ahí felicito a las autoridades respecto a ese tema, pero falta mucho por hacer el tema de la seguridad, seguir mejorando la infraestructura. Pero mira, te quiero contar un caso muy potente, importante, Víctor, que hace poco lo vivimos. De la sede de Victoria, sí. De la sede de Victoria, sí. Para nosotros fue súper bonito estar ahí, y hace poco igual transmitimos, por ejemplo, al Fénix de Oro, que es un equipo con tradición en la región, que está ubicado ahí en un sector complicado, en Walpema, en Pencillo, en la emergencia, como le llaman popularmente, y ahí hay un trabajo que hace Cristian Ramos con los chicos súper poderosos, súper potentes, y yo de verdad lo entrevisté, él estaba emocionado, porque siento que eso, esos casos, es un agente de cambio en el fútbol amateur, a veces se estigmatiza mucho, pero lo que hace él, y él como muchas personas, en él conseguió su propio recurso para sus chiquillos, los lleva al cine, qué chocolate, qué bebida, qué jugo, los entrena en la semana, o sea, tiene 20, 25 niños en la serie más chica que los mini-pibes, mezcla a las niñas con los hombres, se consigue su indumentaria, y salieron campeones en la serie más chiquitita, y los transmitimos. Entonces, esos ejemplos, sin lugar a dudas, dignifican esto, y es un llamado para seguir creciendo, a la autoridad y a todo en general, a que sí se puede, y que sí, el fútbol de barrio es un agente de cambio en todo sentido. Bueno, y probablemente a Meteorismo TV también es un aporte a justamente el entorno, a cómo se da el ambiente durante los partidos, finalmente saber que hay alguien que está transmitiendo lo que está pasando aquí, puede ser también de pronto una manera de, oye, hoy día tenemos que hacerlo bien, hoy día, y es un compromiso, imagínense todos y todas, los asistentes sobre todo, o sea, no desde la cancha solamente, oye, hay que hacerlo bien, hay que jugársela con todo por la camiseta, pero también desde las barras, desde la hinchada finalmente, los asistentes, y ahí les pregunto también, ¿han vivido alguna situación compleja en estos más de cinco años? porque no podemos obviar que hay realidades muy difíciles que de pronto se vienen en fútbol amateur, hemos comentado noticias nosotros acá de enfrentamientos entre los barristas. Sí, es verdad, bueno, es cierto que con la cámara se portan mejor todavía, lo han dicho algunos jugadores, también la gente, pero igual también nos tienen confianza, hasta empiezan a bromear con nosotros, porque nosotros igual tenemos un estilo lúdico, muy responsable y serio, pero también lúdico, y sí, porque hemos estado en situaciones, o sea, yo no estuve justo en eso, pero Alex estuvo en una que, un video que se viralizó en... Ustedes que arrancaron, te arrancaste y le fuiste. No, no arranqué, de hecho, no, 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 no. ¿No? ¿No? No. A ver si nos cuentas. Es que estaba arriba de un techo, ¿cierto? No, no, no fue en plenco. ¿La galería? Penco, pero ustedes y varios, pero hermano, todos los canales de formación, esto salió de todo el país, salió de la Argentina, salió todo, después tengo que apagar mi celular, me llamaba, mis colegas. Fue un momento difícil eso ya, yo creo que ha sido un momento más difícil que en un partido en Penco hubo balazos, y nos tocó informarlo de manera bien empoderada. Con las barras. Bueno, como es la labor, es complejo eso, porque nosotros trabajamos, la mayoría de los partidos al lado de las barras, entonces mostramos, digo, yo no hay balazos, yo no vine a esto. Entonces fue un momento complicado para todos, para los clubes, para las autoridades, y para mí igual, para matrimonismo igual, porque tuvimos que llevar la noticia, el video... Porque esto es en vivo, ustedes se lo dicen en vivo. Absolutamente en vivo. Igual que un partido profesional. Igual, sí, es lo mismo. Editaron esa parte, la viralizaron y salió de todos lados. Y salió el Infoar Argentina, todos los medios en el país, y fue una noticia, tenían corresponsales despachando desde Santiago, ¿no? Y después, a mí me llamaron de todos lados, fue increíble. A mí me hizo cuestionarme todo, pero siento de que uno tiene un deber en esto, uno tiene que informar, y también a nosotros, nosotros en ese sentido, llevamos una línea editorial súper responsable. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Cómo lo manejan ustedes como medio también, como Meteorismo TV? ¿Cómo se conversa, se dialoga luego de este hecho con las mismas barras? Porque claro, tú dices, tienes una relación también muy cercana hoy día con los clubes, te llaman, quieren que estés ahí, pero una vez que pasa algo como esto, me imagino que, como tú bien señalas, uno se replantea de pronto las cosas, ¿no? Primero nos volvimos a penco en un buen tiempo. Sí, para que no ocurriera nada, porque igual a Alex se le acercó a alguien y todo eso. Pero igual nosotros, como dice Alex, tenemos que demostrar igual como medio de comunicación, pero igual hay una forma que de repente uno siente que no está tan flanqueado como puede ser un medio más grande. Entonces ahí tenemos ciertos resguardos y bueno, también hay lugares donde nos sentimos también, en general siempre nos sentimos seguros, la gente ya nos quiere hartos, nos apaña, los clubes también, y ya se ocurre algo así, bueno, nos alejamos un ratito. Siempre son más los buenos que los malos. Es verdad, el barro es así, son más buenos que malos. Sí, yo me quedo con eso, o sea, finalmente yo podría más tirar la toalla, pero seguimos adelante, obviamente tratar de hacer los partidos, ojalá la mayoría dentro del campo de juego, tomar resguardo, porque eso, nosotros estamos, no sé, por ahí en una foto dando vueltas, que demostraron que se le iba arriba de una camioneta. Ahí está. Es notable eso. Arriba los textos lo hemos visto. Esa es la cancha de la foto. Ahí está arriba del texto. Arena Mon, lo que es Arena, ahí arriba del texto. Esa es de los inicios, y ahí cuando, con lluvia, nos ha tocado transmitir con lluvia también, aunque lo editamos, pero a veces no hubo... Ahí estábamos en el clásico, del conce con el viales femenino. Ah, sí, porque también ustedes transmiten el formato femenino, y eso también le da valor a todo esto. Eso es otro punto. Y ahí quiero preguntarles precisamente el valor que ustedes le dan también a los jugadores y a las jugadoras, entendiendo que hoy día ya la carta de presentación son videos de los futbolistas cuando quieren postular a algún club, o quieren mostrarse. Ya no es como antes que había que ir, qué sé yo, hoy día ya hay antes sala, los papás se graban y todo. ¿Cómo es esa conexión también del barrio, a lo mejor, con el sueño del fútbol profesional? ¿Hay algún nexo? ¿Falta eso, ir a buscar al futbolista de barrio? Tengo un ejemplo totalmente. Matías Segura, jugador de Lota Chávez, le mando saludar al Mati. Fue importante en la última fecha para Lota en el ascenso, y él llegó de Argentina buscando oportunidades. De hecho, él hablaba conmigo, probadores, darle like a mis videos, comparte todo si conoce algún representante. Ahí hablé con alguien por ahí, y él quería llegar al profesionalismo, quería escalar. La Pantera, un goleador, un killer. Y imagínate, este año llegó a Lota, y fue titular la última fecha. Pero esos casos aislados, ¿cómo está la mirada de los clubes profesionales en el barrio? Ahí está la figura, digo yo. Yo, de repente, digo la Liga chilena, yo me chutengo el fútbol de barrio. Hay partidazos, pero de verdad que sí. Sí, pero es cierto que no se ven en el barrio como veedores, ¿cierto? Ahora, yo creo que sí, el tema de las transmisiones, que ahora no somos los únicos que las hacemos, y todos los medios que trabajan en esto aportan a que los vean. Yo creo que si les da, de repente, flojera ir a la cancha, ya, entonces ven el partido. Claro, claro. Y sobre todo también los de los niños, los juveniles. Nosotros, como hemos transmitido un campeonato importante, la Copa de Campeones, que es como la Libertadores, ¿cierto? Para el que no sabe. La Champions League. Claro, son todos los campeones de las ligas, de la región. También el campeonato seleccionan, entonces tienen mucho que pueden ver. De hecho, disculpen, cuando transmitimos el formativo masculino, el otro día estuvimos con la U de Chile, con U de Conce, ellos graban los partidos por obligación. Pero nuestra grabación ahora también les está sirviendo para eso. Y ahí vayanse. Hubo algunos que eran seleccionados, o sea, de las sub-15 y todo. Sí. Qué bueno. O sea, en el barrio hay talento y ojalá fueran más descubiertos en este caso, ¿no? Y qué bueno que ustedes aportan a eso también con respecto a los castings nuevos que se hacen a través de los videos. Bueno, muchachos, la generación durada, la base, vieron del barrio. Arturo Vidal jugaba en San Joaquín, en el barrio, con el Roderino, un equipo de barrio, Mateo. Barrio Renca. Charlie Arangui jugaba fuerte alto, su mamá es diligente, después de barrio también es Charlie. Entonces, ahí hablamos de dos casos emblemáticos que ahí están. Es ahí donde están los talentos. ¿Quién grita más? ¿Quién grita más? ¿Quién defiende más? ¿La mamá o el papá al niño que está jugando? Eso es... No, no, no. Las mamás, la que más se escucha en la cancha, ¿no? Sí, son bravas las chiquillas. Oye, ¿y eso qué hay del fútbol de barrio hoy día? A ver si nos pueden contar cómo está el tema de las edades. ¿Quiénes están jugando fútbol de barrio hoy? ¿Hay categorías también? ¿Se separan por edades? ¿Juegan todos juntos? Al que no conoce la realidad de lo que pasa en las canchas. Sí, hay prácticamente de todas las edades. Hemos visto pequeños de 5 años jugando en las categorías. ¿Es más grande la pelota? Sí, le llega a la rodilla la pelota. Son unos puntitos ahí que andan. Bueno, niños, hombres, mujeres, y de ahí vienen todas las categorías. Primera, segunda, tercera, infantil, juveniles, y después la adulta, señor y súper señor, que es sobre 45, que están jugando hasta la edad que les dan. Claro, hasta que quieren jugar. todo, todo. Eso es entretenido, porque claro, nos podemos a lo mejor enfocar en la base de desarrollo entre jóvenes y personas que a lo mejor pueden llegar a ser profesionales o que tienen ese sueño, pero también está aquel deportista que no quiere dejar de practicar deporte. Conozco personas que con 75, 80 años están jugando, están impecables, y vibran, y esperan toda la semana por ir a jugar. ¿Cómo está esa realidad de los adultos también, adultos mayores? Sí, súper bien. Nosotros en el verano transmitimos un torneo que hizo el Club Deporte Huracán, hoy es un torneo, pero con mucho esfuerzo, armaron como una, así como la liga chilena que tiene como esa entrada, como el arco, así publicitario, y igual la armaron. Sí, con la final, llevaron un grupo de cumbia, no me acuerdo de qué, fue espectacular, la cancha de tierra ahí, espectacular, ahí Año Dorado, personas adultos mayores, oye, pero espectacular, yo que impresionado, yo vibraba con el relato, de verdad que estaba feliz, transmitiendo el Año Dorado, y verlos correr de esa manera, y disfrutar, después las seis hicieron una fiesta, ¿no? Es lindo, de verdad que es lindo, es transversal esto, desde lo más chiquitito hasta lo más grande, el arraigo, el sentido de pertenencia que tiene el fútbol amateur, a mí me encanta, de verdad que yo amo esto, me gusta mucho, vibro con esto, para mí es una terapia de vida, y lo paso muy bien, me llevo muy bien con la gente, sentir el cariño de la gente, ahí les digo, pórtense bien, la relación que hay con los árbitros, hasta en los árbitros hay una relación, es otro tema, los árbitros aceptan nuestras críticas constructivas, porque dicen de que nosotros tratamos de argumentar de la mejor manera posible, y si a veces me he equivocado, me lo dicen, mira Alex, el reglamento, y lo hablamos, de verdad, es increíble, y nos ha tocado situaciones súper difíciles, en el verano, no recuerdo, no sé si tú andabas, copa de campeones, la Champions League del fútbol amateur, en Tomé, Sporting, Bellavista, Unión Sporting, Bellavista, un gol, y parece que toca como en la mano, y ya, y el árbitro lo cobra, después el juez de línea, como que duda, el árbitro lo cobra, se va al mediocampo, los jugadores de Bellavista se quedan ahí, y el juez de línea, está ahí, y de repente, llega un celular, desde la galería, y empieza a ver el video, y eso es, un bar, un bar, pero no se va a ir, pero no lo puede hacer, antes del reglamentario, porque no está establecido, y ahí como que yo, y nosotros transmitiendo al lado de la barra, y la gente se acerca, y yo, y aquí va a quedar, aquí va a quedar la grande, sí, pero finalmente, creo que lo terminó viendo, los jugadores colaboraron, se fueron, y terminó todo, hay muchas anécdotas, muchas anécdotas, sin duda, muchas historias por contar desde el barrio, yo creo que eso es lo, lo más bonito del trabajo que ustedes hacen, hace ya tantos años, como tú decías, uno vibra, finalmente con ustedes también, gracias a ustedes, con las realidades del barrio, a través de Amateurismo TV, ¿cómo podemos seguirlos, y estar conectados, con las próximas transmisiones? Tenemos, Facebook, Instagram, y Youtube, en Amateurismo TV, las transmisiones son vía Youtube, para que ahí las puedan ver, se suscriban al canal, así también apoyan, a nosotros también, y bueno, pasar el aviso que mañana, mañana es jueves, mañana es jueves, mañana es la final de la Copa Ciudad de Concepción, en el Estadio Osterroa, femenino y masculino, así que se vienen ahí, dos partidazos, para que puedan seguir ahí, en el Youtube sobre todo, y ahí van a estar transmitiendo, Alex, muchísimas gracias, por supuesto, por estar acá, y ¿qué han decidido con la pelota usted? Quería proponerle algo, y antes de despedirnos, quiero mandarle un saludo, a todos nuestros auspiciadores, a todos los clubes, que nos han apoyado, durante este periodo, de verdad, de corazón, muchas gracias por el cariño, la buena onda, gracias a ustedes, existimos, y vamos a seguir dándonos mejor, como siempre, igual destacar, que hace dos fines de semana, atrás, firme a Santiago, nos llevaron, así que vamos creciendo, estamos felices, de poder hacer esto, y hacer un llamado también, a si quieren auspiciarnos, porque es necesario, no tenemos muchos equipos que compren, pero no, si quieren auspiciarnos, una empresa grande, chica, lo que sea, ahí que se comuniquen con nosotros, y agradecer también, a todos los que trabajan con nosotros, como está ahí Vicente, detrás de cámara, y muchos otros más, el hecho informático, la NASA, cada uno tiene su sobrenome, la NASA, ya vamos a estar hablando, de la NASA nosotros, ya que quería hacer con la pelota usted, quiero hacer un pollito con usted, yo sé que usted le anunciara, un goleador, un goleador, estirpeo, ¿en serio? no, la buenísima lucha, ¿es pelo goleador delantero? no, bravo, la buena, mira, entonces quiero saber, si todavía queda algo, o no, ya que hay arquero, ya que hay arquero, si, pero dice, ah, no, me retire yo, ya, ¿qué quiero hacer? y antes de eso, también, los premios, los regalitos, el cuento del gol, ay no, qué lindo, con los tazones, chiquillos, muchas gracias, mira qué bonito, dice pedazo de gol, porque ese es el concurso, pedazo de gol, que premiamos a los mejores goles del barrio, ¿a los mejores goles? pedazo de gol, claro, el que hizo un pedazo de gol, lo manda, pero por el pasado, ¿qué quieres hacer? pedazo de gol, ¿qué quieres? cabecita con el pie, viene más con, ya, ahí está, ay, no, qué miedo, yo me voy a mover de aquí, ya les digo a ti, me han cerrado las pelotas, yo aquí, estoy de árbitro, es que, es muy dura, a ver, no le echen la culpa a la pelota, sin echarle la culpa al empedrado, gracias, fútbol de barrio, a niveles altos, que hay que reivindicar, al barrio, hay que reivindicar esa vida de barrio también, que incluye el fútbol amateur también, gracias por estar acá chiquillos, y nos vemos, para amateurismo, cuídese, gracias a todos, chau, 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 y ahí estaba amateurismo TV, te invito a que nos sentemos otra vez, ¿cómo quedaste? Bien, me cansé, me cansé, me cansé, oye, pero, no, pero ya uno, uno ya no, no le hace, pero quedan, quedan recuerdos, como me imagino, va a quedar un recuerdo,